Por supuesto que pueden convivir, ¿no? Podemos convivir con la inteligencia artificial, hay que entender que reúne toda una serie de dispositivos donde hay conocimiento que ha sido producido por el hombre, ¿no? Es decir, no es un conocimiento que está ahí de una manera aislada y de repente apareció y de la nada. Es toda una serie de información que está a nuestro servicio, pero que claramente ha sido producida por seres humanos, ¿no? ¿En qué sentido decimos esto? Esa información que está ahí, ¿no? La tuvo que haber pensado alguien. Antes. Y está comprobada. Es como una escapatoria a la filosofía o puede ser, no sé, no quiero utilizar algún término equivocado, pero puede ser lo que nos ayude a entender quizás mejor la inteligencia artificial o a pararnos desde otro lado frente a eso. No sería una escapatoria a la filosofía, voy por parte, porque somos animales filosóficos. Es decir, no hay ningún momento en el cual nosotros no estaríamos, ¿no? Problematizando, pensando, reflexionando acerca de la realidad, de lo que nos pasa, de lo que acontece. Mientras estemos haciendo eso, estamos necesariamente filosofando, ¿no? Hay que entender también que hay una gran diferencia entre ese cúmulo de conocimientos filosóficos y el propio pensar filosófico. Es decir, una cosa es saber filosofía, qué dijeron los filósofos, qué opinaron al respecto de determinadas cosas. Y otra cuestión es que nosotros mismos podamos reflexionar acerca de la realidad, cuestionarnos y conocer quizás, indagar un poco más acerca de lo que es la filosofía. Que esté esta información a nuestro alcance no significa que vamos a dejar de pensar, que vamos a dejar de reflexionar, ¿no? Que vamos a dejar de leer, que es lo que piensan muchos, ¿no? Al respecto también. Hace poquito yo estuve haciendo un módulo con un doctor que se dedica específicamente a esto y él nos hacía una propuesta donde nos pedía, por ejemplo, que pusiéramos en el buscador de cada uno de nuestros celulares o dispositivos en ese momento la palabra leer. Y cuando poníamos leer y buscábamos las imágenes, nos aparecían solamente imágenes referidas a libros. Claro. O sea, personas leyendo un libro. Personas leyendo exactamente un libro, ¿sí? Y en realidad hoy podemos leer desde diversos dispositivos. Sí. Y es lo que tenemos que poder entender que la información estuvo siempre ahí al alcance. Es solo que ahora va cambiando, tenemos más información y probablemente tengamos que pensar mucho más porque haya que procesar mucha más información. Y por más que nos responda la inteligencia que sea que cada uno de nosotros utilicemos, muchas veces responde rapidísimo, lo que responde no era correcto, no son fuentes 100% confiables, ¿no? Hay que chequear esa información, hay que reflexionarla, indagar.